Hola, mi nombre es Hernando Tejada y soy sonidista de cine y televisión. Y lo que vamos a ver hoy es el rol del sonido en las producciones de video. Como en todos los campos del video, el sonido también exige una preproducción. Se supone que el sonidista debe visitar los lugares donde se van a hacer las grabaciones para poder conocer los niveles de ruido, las posibilidades o no posibilidades que ofrezca el lugar y comenzar a pensar qué tipo de micrófonos se van a utilizar durante la grabación. La escogencia del micrófono es importantísima porque es la que va a permitir que el diálogo sea claro. La diferencia entre los inalámbricos y el micrófono boom es que el micrófono boom te va a dar la perspectiva del sonido tal como la está teniendo la cámara. A pesar de que es un truco para llegar más cerca, sin embargo, como está lo suficientemente retirado de la persona, crea una acústica, recibe los sonidos exteriores también, entonces da un sonido mucho más creíble, más natural, digámoslo. Mientras que el inalámbrico, como es un micrófono que está muy cerca a la persona, es decir, lo llevan la misma persona, casi que evita completamente el sonido ambiente. El micrófono, tanto como la cámara, el micrófono también tiene foco, por decirlo así. Es decir, tiene que estar apuntando a la boca de la persona que está hablando. Enfrente, más o menos en 45, 50 y pico de grados, o por debajo, es decir, siempre por fuera de cuadro. Con los inalámbricos, los micrófonos inalámbricos, el problema es otro muy distinto. El problema, más que todo, es, y aquí se los voy a mostrar, el roce que puede haber tanto con las telas como con otras cosas que tenga puesto el actor. Uno de los problemas que pueden encontrarse muy fácilmente los sonidistas es el eco. El eco sucede siempre que haya una superficie lisa, reflectora del sonido. Y eso, el eco sí puede dañar completamente un diálogo. El micrófono no hace distinción como hace el cerebro del humano entre el diálogo y el ruido. El micrófono los capta igual. Los ecos siempre se pueden quitar poniendo espumas en los ángulos de las paredes y en el techo, para que no haya el rebote del sonido. Otro problema grande es el viento. Los micrófonos hacen unos sonidos muy, muy fuertes cuando hay viento. Por ejemplo... Por lo general, entonces, ¿qué se hace? Se tienen, para el boom, se tienen dos herramientas básicas. Una es el Zeppelin, que es este aparato que he puesto aquí con una malla de tela, pero que sin embargo es semi-transparente. Lo malo es que aquí no me alcanza a ver. Va a permitir la entrada del sonido, pero va a evitar el viento. Más este otro. Este otro realmente no está diseñado para el viento. Está diseñado para la lluvia ligera. Pero entonces hace que las gotas no golpeen. Adicionalmente, también sirve para quitar, para desplazar el viento hacia los lados y entonces que no haya mucho ruido de viento. Se ha acabado esta sección por mi parte. Agradezco mucho. Ojalá les haya servido lo que he dicho. Y espérense el video del reto de sonido que vendrá posteriormente. ¡Gracias!